La sección de nuestros signos del Zodíaco. Tenemos los últimos cuatro signos del Zodíaco. El signo de Sagitario, mejor dicho, Capricornio, Sagitario, Acuario y Pisces. Vamos a empezar con este signo. Signo de Capricornio esta semana, póngale cuidado, que mejor dicho, esta semana es bastante negativa, esta semana es bastante mala. Caballo Negro, ¿qué nos dice? Nos dice problemas, nos dice dificultades, nos dice atraso, lágrimas y penalidades. Pero póngale cuidado, esto es para el signo de Sagitario. Sagitario, cuídese mucho en esta semana, porque van a haber problemas, porque van a haber dificultades. Vamos con Capricornio. Capricornio, tenemos esta carta que es el tres de copas. Tres de copas nos avisa al lado contrario de Sagitario. Nos dice cosas muy positivas, cosas muy buenas. Si usted trabaja, si usted estudia, esta semana será muy buena. En el campo del amor sin problemas, campo de la salud sin dificultades, amigo o amiga de este signo. Vamos con el signo de Acuario, tenemos el tres de espadas. Problemas, dificultades. Tres de espadas nos indica un corazón en el medio. Eso es problemas de hogar, problemas de sentimiento. Van a haber terceras personas tratando de insidiar, tratando de meter problemas, como se dice vulgarmente, chismes y cuentos, para hacer pelear, para desunir, para apartar una relación. No ponga oídos a personas extrañas que quieran dividir su hogar, que quieran dividir su relación. Acuario, siempre dijo Santo Tomás, hay que ver para creer, para que usted pueda estar seguro de la persona. En el campo del trabajo también habrá problemas, como peleas o discusiones, con compañeros de trabajo o personas cercanas. En la salud sin problemas, en el amor y en el dinero, el trabajo. Cuídese mucho, amigo o amiga de este signo. Vamos con el signo, el último signo. Signo de los pescaditos, signo de Pisces. Esta carta, tenemos el 5 de bastos, también avisa problemas, también avisa dificultades, peleas, disgustos, malos entendidos. Cuídese, puede ser víctima de un engaño, una pérdida, un robo. ¿Cómo puede evitar? Desconfiando de todas las personas a su alrededor. Porque recuerde, a veces el ladrón no es ladrón porque quiere. El ladrón es porque tiene la ocasión. Y en este momento en el cual vivimos, muchas personas están con esa, mejor dicho, con esa ocasión de querer tener todo, a veces sin que le cueste mucho. Atención, Cochabamba, entonces. Claro que sí, vamos a estar en Cochabamba el día de mañana, martes, y el día miércoles estaremos atendiendo, como de costumbre, en la ciudad de Cochabamba. Gracias, Seba, como siempre, bueno, poniéndonos en... Siempre. No es lo que va a suceder en nuestro futuro. Gracias, querido amigo. Ahora es tiempo de otros consejos juntos, Josecito, Josepe.